Se oye sonar mi cumbia Se oye sonar mi cumbia Se oye sonar mi voz Se oye sonar mi cumbia Se oye sonar mi voz Se oye mi guacharaca Y se oye mi tambor Se oye mi guacharaca Y se oye mi tambor Todos los sonideros Bailan con emoción Todos los sonideros Bailan con emoción Oyen mi guacharaca Bailan con mi tambor Oyen mi guacharaca Bailan con mi tambor Bailan con mi tambor Bailan con mi tambor Bailan con mi tambor Para toda la banda sonidera Bailan con mi tambor Bailan con mi tambor Se oye sonar mi cumbia Se oye sonar mi cumbia Se oye sonar mi voz Se oye mi guacharaca Y se oye mi tambor Se oye mi guacharaca Y se oye mi tambor Bailan con mi tambor Ejepa Oye que sabor ¡Y se va!